Una vez más, comercios del municipio de Tuxtepec participarán en el Buen Fin, con la finalidad de recuperarse después del paro magisterial, así lo informó la Presidenta Dracanaco, Delegación Tuxtepec, Georgina García García. Ahorita ya llevamos alrededor de unas 80 cartas compromisos que estamos ya trabajando con jóvenes de la Universidad del Papaloapan también, que nos están apoyando para poder ir a llenar comercio por comercio, para que el comerciante y el empresario firme con su propia, ahora sí, que firme el compromiso donde ellos van a dar los descuentos reales. Para este Buen Fin, que será del 15 al 18 de noviembre, ya se reunió con el Gobierno del Estado para que en estos días realicen algunos eventos y a los comerciantes les vaya mejor. Pedimos al Gobernador que se adelanten esos aguinaldos para que nosotros nos podamos recuperar, porque si el Gobierno Federal los va a dar, pues el Gobierno del Estado que lo dé y también el Gobierno Municipal, para que la gente aproveche todos los descuentos que vamos a tener. Asimismo, pidió a los comerciantes que se preparen con mercancía y sobre todo con descuentos. Y invito a todas las empresas que participen, porque va a haber mucha difusión para esos días, que se preparen también con mercancías a un buen costo para que la ciudadanía venga y haga sus compras. Otra de las cosas que solicitará a los tres niveles de gobierno es que hagan lo posible para que esos días no haya bloqueos. Nosotros nos vamos a encargar como sector empresarial, como Cámara de Comercio, estamos trabajando con el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal, para que esos días se nos condonen impuestos, se nos aperturen las calles, que no se bloqueen, por favor, con todas esas organizaciones que tanto problema nos han causado aquí en Tuxepet. Pero hacer un llamado, porque de una u otra forma nos han golpeado muy fuerte todos estos problemas a lo que es el sector comercial. Aprovechar la difusión nacional que se va a dar y la coordinación que hay con el Gobierno del Estado, que también nos va a apoyar en difusión. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.